Este es un tópico que voy a tratar de reuniones de IPCOMES. También hay una problemática de la naturaleza de Venezuela, en todo caso. En todo caso, como partido del Estado, no hay una línea de parlamento, en todo caso. Una línea que voy a tratar de qué es la posición de Holanda. En Holanda, para que es la isla naturalmente, que va a afectar a las personas aquí. Lógicamente, la regla también está bien delante. Una que aquí nos queda sorpresa, para que van a empezar agradablemente, naturalmente. En Holanda, tanto esta cámara, como esta cámara, está en la parra, tras la isla, tanto San Martín, Corzón y Aruba. Para que es la regla, ahora sí, me llegan a un punto, una que me trata exactamente. Mirando con diferentes viajes, la voy a poner en la agenda. Y la voy a poner en la agenda, pero no está tomando, en todo caso, una serie de cosas. Y para que es la regla, está importante, para guardar papiá, está para sobre, por ejemplo, la gente que está en Holanda, porque ahora tiene una diferencia de opinión, lo cual trata de isla y Holanda, joven viajador de Holanda, es un país grande, es una madre patria. Está llegando un momento que si como hubo, no está de acuerdo con la decisión de la mamá, entonces ahora no nos intervamos, pero con que va bien como país, también nos tiene los propios ángeles, cosas de visa aquí, ¿no? Pero si en Holanda no está en, entonces ahora con nosotros está haciendo. Entonces ahí, básicamente, está la idea de un género de ángeles. Lógicamente, la decisión no está en la imagen, pero sí, en todo caso, estoy de cámara, de esta cámara de Holanda, está de acuerdo, sí, aquí no me llega una línea, una copa de visa, me hace una decisión que me se va a tomar. Eso acaba ya que está en Panos, en todo caso, en la buena dirección.